Jay Mamón habló con la prensa tras las graves acusaciones en su contra. A mí me están denunciando de algo tremendo. Sí, sí, de violación. Y a mí, no, 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 a mí me están cancelando por algo tremendo. Y eso es lo que a mí me está matando, ¿entendés? Y a mí me están asesinando 24-7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía en una denuncia que si vos la desmenuzás y la leés y la profundizás hay una persona que dice que cuando tenía 14 años un tipo grande lo entregó y me vino y dijo Tomá, mirá, a él le gustan los nenitos Uy, bueno, y lo violó y va a la cama y va acostado con ropa y a la mañana siguiente aparece desnudo y no se sabe qué pasó porque yo lo drogué ¿entendés? Lo puede entender mi sobrino eso. El conductor decidió realizar una entrevista junto a Jorge Rial en C5N en donde a lo largo de todo el diálogo se refirió en detalle a las graves acusaciones efectuadas en su contra luego de que Luca Benvenuto afirmara que había mantenido una relación con el músico cuando tenía 14 años y él 32 en donde además afirmó que habría sido abusado sexualmente. En ese sentido mucho se comenzó a especular al respecto considerando que tras las declaraciones de Luca el propio Jay se había llamado a silencio después de unos días de toda la polémica suscitada decidió emitir un comunicado limitándose a hablar escuotamente sobre la denuncia a su contra y finalmente unos días después publicó un video en su casa a través de su cuenta oficial de Instagram en donde desmintió haber incurrido en algún tipo de violación aunque reconoció su relación amorosa con Luca Yo a Lucas lo conozco yo no voy a decir no sé quién es, lo desconozco lo conozco yo tuve un vínculo con Lucas yo tuve una relación con Lucas ese vínculo desde el día cero que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, de contención de consentimiento nada más alejado de violación abuso de drogarlo fue en el marco de todo esto que quien era el conductor del programa La Peña de Murphy que se transmite por la pantalla de Telefe tomó la decisión de brindar una entrevista junto a Jorge Real para hablar en concreto de todo lo que pasó y someterse a las preguntas del periodista en vinculación a las acusaciones vertidas sobre él tengo toda mi historia con él de amor toda incluido el último mensaje que me manda que dice yo no soy de esas personas que van a ir a la televisión a decir estuve con estuve con Jay Mamón no me dice me violaste me drogaste abusaste de mí tenía 14 años en ningún momento me dice eso me dice no voy a ir a la televisión a decir yo estuve con Jay Mamón quedate tranquilo yo sé que vos no sos nervioso yo sé que vos sos nervioso que sos cagón que no sos que sos un tipo ansioso que te pasan esas cosas yo te conozco bien no tengas miedo no lo voy a hacer quedate tranquilo vos a Lucas tenés algo para decirle que le deseo de corazón que pueda sanar su alma en tanto que en referencia a la palabra del humorista Lucas compartió una serie de stories en donde escribió lo siguiente 14 yo no miento que parte no se entiende dejen de normalizar el abuso además compartió un testimonio de Jay referido hacia él que decía lo siguiente le deseo de corazón que pueda sanar su alma a lo que Lucas contestó cuando tenía 14 años me decías lo mismo pero en la cama que ironía ¿verdad? Marcelo Roca Calem también me decía lo mismo a los 12 están cortados por la misma tijera estos HDP pensé que no iba a llegar a vivir para ver como mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi alma sane que grande los medios y pensar que la producción de Real se comunicó varias veces conmigo para que les dé una entrevista gracias por no aportarle nada a la sociedad una vez más estoy feliz de no darles estas entrevistas mi paz mental y mi vida son más importantes hoy que un circo mediático donde hubo tanto dolor lo cierto es que la historia de vida de Lucas trae consigo una gran cantidad de situaciones de extrema gravedad ya que cuando tenía alrededor de 11 años fue cooptado por una red de trata de personas y pedofilia en la que aquellos adultos se pasaban el contacto del niño para abusar de él llegando a estar 9 meses secuestrado en un depósito de una librería bajo captura de uno de sus abusadores si bien Lucas contó que pudo escapar de dicho lugar permaneció cooptado inmerso en ese mundo en lo cual lo llevaban a fiestas privadas y demás y se estima que fue en ese contexto que presuntamente habría conocido a Jay Mamon respecto concretamente en el año 2020 realizó una denuncia judicial pero el 9 de marzo de 2021 prescribió porque se trata de un hecho que ocurrió 10 años antes de la imputación según la estimación de la justicia por ese motivo no se investigó si la acusación era cierta o no y el presentador de TV fue sobreseído de la causa en contrapartida si bien la justicia no aportó una respuesta la sentencia llegó por parte de la opinión pública con centenares de comentarios sobre lo que ocurrió y con declaraciones como la de Nazarena Vélez quien conocía íntimamente a Jay Mamon Quiero que sepan que es muy pero muy doloroso enterarte que querías a un monstruo te ayudaste a entrar al medio a un pederasta es muy doloroso es muy frustrante es muy shockeante es muy paralizante por su parte otra de las figuras que salió a hablar fue la actriz Thelma Fardin quien hace unos años denunció a Juan D'Artés por abuso sexual me parece fundamental que estemos pudiendo hablar de esto y en ese sentido hay que agradecerle a Lucas el coraje de además poner su nombre porque esto que se dice que lo nombraban en este comentario que hace un pederasta en el descargo que hizo en primera instancia a Jay diciendo hay que ponerles un bozal justamente esto es lo que tenemos que lograr encontrar la forma de hablar sin que nos pongan un bozal no solamente porque tenemos que encontrar la manera de solucionar lo que pasa con los pederastas y los pedófilos sino porque tenemos que lograr que las víctimas puedan hablar sin ser perseguidas en la justicia en definitiva habrá que esperar a los próximos días para ver cómo prosigue toda la situación considerando además si le llega a dar el lugar al requerimiento de un juicio por la verdad el cual es un procedimiento judicial sin efectos penales que en Argentina se han llevado adelante ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables por ejemplo de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar a los que nos pongan un a los que nos pongan un a los que nos pongan un